Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un vídeo nuevo en el canal de Conqueror's Blade con el nuevo parche que nos van a traer en el 24 del 3 que es justamente hoy Si lo estáis viendo todo el día, pues bueno, ya estará en vuestras actualizaciones de Conqueror's Blade en el launcher de MyGames Vale, vamos a ver que es lo que nos van a traer, que por cierto tengo que traducirlo al español que ya sabéis que este tipo de actualizaciones no las traen ya en español Pero bueno, vamos a ello Hay que recordar que trajeron un parche anterior, hace una semana o algo así sobre un equilibrio de armas y de unidades Supongo que, bueno, ayer estuve echando un vistacito porque estas notas del parche la pusieron un día antes raro, pero la pusieron un día antes y lo que hice fue echar un vistazo por encima para ver si era lo mismo que había traído hace una semana y parece ser que hay algunos toquecitos cambiados, algunas cositas cambiadas pero si que la mayoría es lo mismo que lo de hace una semana que dijeron que iban a meter en el día 24 La gran novedad de hoy también es el nuevo mapa La Grande Gloire, como estáis viendo aquí en pantalla Así que vamos al lío Eh, bueno, notas del parche con Grosblade, 24 del 3 Se ha activado el mapa de Asedio de la Grande Gloire Este mapa estará disponible dos veces al día en los siguientes horarios Hostia Vale En Europa lo tenemos de 4 a 6 y de 9 a 11 De 4 a 6 y de 9 a 11 Vale Eh, dos veces al día vamos a tener este mapa Luego pues en, en otros servidores En horario PDT, obviamente, de 1 a 3 y de 6 a 8 Eh, Rango de Águila, que no sé cuál es este Eh, a ver si lo traduzco en inglés Igel Rangel, no sé cuál es Será NA West, supongo Y este es NA East Supongo, no, no, no tengo ni idea, eh chicos Pero bueno, ya me lo diréis vosotros, pero bueno Ahí tenéis los horarios Eh, soporte DLSS Beta Se agregó compatibilidad con DLSS Eh, super, super muestreo de aprendizaje profundo Vale Utilice el siguiente enlace si desea obtener más información sobre DLSS Vale, pues luego, luego echaré un vistazo Dice, aquellos que ejecutan tarjetas gráficas RTX Pueden activar DLSS en configuración de gráficos Recomendamos esto solo para aquellos con monitores 4K Ah, vale, ya sé por dónde van los tiros Esta es la diferencia Dejadme en los comentarios vosotros ¿Cuántos de vosotros usáis monitores 4K? Porque yo creo que hay muy pocos O sea, yo pienso que hay muy pocos Pero bueno, igual me equivoco Por lo menos de los jugadores de Conqueros Blade Porque de, de, pues en general Pues supongo que habrá bastante gente utilizando 4K Pero la mayoría Eh, no, no utilizarán 4K Obviamente, esto será una minoría Los dos monitores de 4K Porque telita Bueno, esta es la diferencia Entre cuadros de, eh, con DLSS activado Y desactivado Mientras se usan tarjetas RTX 2070S Y un monitor 4K Sistema de cofres de atuendo El sistema de cofres de atuendo Se ha actualizado para obtener más información Sobre estos cambios Consulta este artículo Que eso también lo vamos a ver ahora Eh, que pusieron un artículo Sobre los cofres de atuendo Y la han actualizado Optimizaciones Eh, cambios y mejoras En el mapa del mundo Actividad Se ha agregado un nuevo contador De actividad En el menú de la cámara Para mostrar Qué tan, eh, activos Han sido los miembros Para contribuir al éxito de la cámara ¿Vale? Un nuevo contador de actividad Pero en la cámara Es que, a ver, claro Google es Google Esto supongo Vale, en la casa Vale, vale, vale Es que pone En la cámara ¿Vale? Pero es En la casa, ¿no? O en el clan Como queráis llamarlo Vale, pues Vale, me parece bien Me parece bien Un nuevo contador de actividad Así que la nueva función Actividad Consta de tres partes Actividad diaria Actividad de construcción Y actividad de guerra territorial Interesante Puede ver la actividad Semanal y estacional De los compañeros De la casa En el menú De casa N La experiencia de la casa El material de construcción Y la puntuación De informes de guerra Se representan Como actividad En una determinada proporción Esto se aplica A la experiencia de la casa Obtenida de misiones diarias Misiones semanales Y misiones de feudo Materiales de construcción Obtenidos Al participar En la construcción De feudos de casas Y puntuación De guerra territorial Al participar En guerras territoriales Al cambiar de casa Su actividad Para la semana Y la temporada Se restablecerá Por completo ¿Vale? Mapas Broch Stray Se ajustó el diseño Del punto de B Ocupar el puesto De avanzado Ahora agregará 120 segundos En lugar de 90 segundos Para los atacantes Impulso el efecto Especial De la catapulta En llamas En ciudad De los conquistadores También se ajustó La artillería Disponible Y sus atributos Para cuando El atacante Ocupa El taller De asedio Se redujo El número De cañones En uno Los cañones Esto Para los atacantes En el asalto ¿Vale? Los cañones Reaparecerán Después de 60 segundos En lugar de 30 Eh Las catapultas Reaparecerán Después de 70 segundos En lugar de 50 Eh Los war rockets Reaparecerán Después de 80 segundos En lugar de 60 Los morteros Reaparecerán Después de 60 segundos En lugar de 40 Vale Se agregaron Bueno Asalto Supongo que es el mapa Porque el tema De la artillería Es defendiendo O sea que Se agregaron refuerzos A los atacantes Que asaltarán A y B Respectivamente Se generarán Eh Nuevos refuerzos Cuando todos los refuerzos Actuales hayan muerto Hasta que se haya Capturado A C Artillero De la armada No Astillero Perdón Que supongo Este Este de que mapa es A ver un momento Que lo ponga en inglés A ver si Ni puta idea Vale Eh Los jugadores Que permanezcan Dentro del punto De generación Durante un periodo Prologado De tiempo Ahora comenzarán A sufrir daños Por quemaduras Y perderán Un 5% De salud Por segundo Vale Diverso Se agregaron Secuencias De vídeo Del juego De los alquimistas A los menús Campaña F5 Y cuartel U Esto debería Facilitarle El aprendizaje De su mecánica Y comenzar A usarlos Los mapas PvE Ahora vienen Con insignias Exclusivas Que puedes ganar Mientras juegas Expediciones Bandidos Y conquistas Campamentos Rebeldes En el mapa Mundial Se agrego Una pantalla Numérica Para la sensibilidad Del mouse Ahora puedes Hacer el click Derecho Para acceder A la tienda Que no tengo Ni puta idea Lo que es Triums A ver El mercado Supongo Era esto Tiene pinta No se Ya me lo decís Aclararme Las cosas Que no aclaro Aquí 100% Quien lo entiende Y demás Dejarme en los comentarios Para que el resto Lo pueda leer Y los demás Pues también Leer en los comentarios Para más aclaraciones Porque hay algunas cositas Entre la traducción De Google Y que yo El inglés No lo domino Pues aquí Hay cosas Que no se entiende Del todo Vale Se mejoró El color De la fuente De las etiquetas De las unidades El color Para el rendimiento Negativo Ahora es rojo Al igual que las etiquetas Negativas Se mejoró La exhibición De tela Del dobladillo Del atuendo Cuando lo usa Un personaje femenino Vale Se mejoraron Las animaciones Los efectos especiales Y la música de fondo En el menú campaña Se mejoró La velocidad de carga Del mapa De la ciudad Pestaña Y la batalla Los menús previos Al despliegue El cambio De montura Ahora restaurará Completamente La barra de salud De la montura anterior Wow Vale Eso es nice Vale Equilibrio Y optimización De Warlord Vale La aguja Se agregó una descripción En la cual El calor de la batalla Para eliminar El efecto De conmoción Cerebral Vale Por cierto chicos Un momento Porque tengo la boca Sequísima Y voy a beber Un poquito de agua Vale Espada corta Y escudo El daño contundente Vale No recuerdo bien Los números Pero yo Esto si que recuerdo Que El daño contundente Lo tocaban Y bueno Pues aquí también Van Van a Buffar El porcentaje Pero el daño Base Lo van a nerfear Vale Vale Este será La pica Si no recuerdo mal Si Vale Esta es la pica Lo del daño Lo del dragón Errante este Que nerfeaban Esta ulti ¿No? Se redujo el daño Del segundo Golpe Y la presentación De armadura Al 12% En lugar del 15% Se redujo la duración Del aumento De velocidad De aumento Del 30% Del tercer golpe A 3 segundos En lugar de 3,5 Vale Y el arco Aumenta la duración De la punta De botkin Esta Lluvia de flechas Claro Pero este arco Un momento Vale Aquí están tocando Los dos Aumenta la duración De 3,5 segundos Antes 3 segundos Han bufado esto Y lluvia de flechas Que esto Creo que la punta De botkin Creo que no estaba Supongo que es La de penetración La flecha de penetración Pero esta No recuerdo Que estuviera En el parche De la semana pasada No lo recuerdo bien Lluvia de flechas 26% Más 343 También Aquí hay que ver El tercero Que es el que importa Y aquí si que lo bufan Vale Hay un pequeño bufo Tanto en daño base Como porcentual Bueno porcentual El porcentaje Hojas dobles De shuriken Bueno esto La doble empuñadura Está mal traducido aquí Pero bueno Los shuriken A ver Vale El daño base Lo aumentan bastante El porcentaje Lo dejan igual El arco corto Disparo de despedida En el tercer nivel De la habilidad Lo nerfean Lo nerfean El porcentaje Pero el daño base Si que lo aumentan Un poquito La nodachi El daño cortante Ajustado 91% Más 1207 En lugar de 86 Y 1136 Lo bufan Un poquito También Ese daño cortante Aquí la nodachi En el sediento De sangre También lo bufan Un poquito Vale En este tercer nivel Hacha de Esto ya es El El hacha de peto Imagino Eso es Que aquí A ver que hacen Bec de corbin El daño cortante El primer golpe Segundo golpe Tercer golpe Y cuarto golpe A ver Que es lo que le hacen El daño base Se lo suben un poquito En el primer golpe En el segundo también En el tercero también En el cuarto también Vale Le suben un poquito El daño El daño base más A la hacha de petos Que por cierto El hacha de petos O el hacha de la barda Como dice aquí Creo que Por lo que me comentaron Algunos compañeros De la casa De Esparta Que por cierto Recrutamos Ha vuelto la runa De la curación O sea que El hacha de peto Ahora mismo Está muy Muy loca Aún así Mantengo Que en la tier list Que lo puse En una inferior A las armas más top Del juego Es el tema De que las armas En este juego No solamente Son tochas Porque maten A sus héroes A los héroes enemigos Con facilidad En el uno contra uno Hay que recordar Que la hacha de petos Cuando utiliza la ulti Se queda súper vendida Vale Si que es verdad Que en el uno contra uno Está muy rota Si Pero si Te cogen Dos tíos Pues igual no está tan rota O si Hay unidades De por medio Pues igual tampoco está tan rota Entonces También hay que ver eso Yo por ejemplo La tier list Lo hice En consecuencia Dependiendo de si Esas armas Eran buenas También contra unidades Vale No solamente En el uno contra uno Vale Espada larga Y escudo Vamos a continuar A ver que hacen por aquí En los terceros niveles Eh Se ha quedado esto Vale Se me ha quedado pillado Vale Estas tres Serían las buenas Ah no Pero son primer golpe Segundo golpe Tercer golpe Vale no Pero Si Realmente si Es estas Vale La espada larga El daño base Se lo aumentan Daño base también por aquí Daño contundente Daño perforante Y los porcentajes También No Los porcentajes se quedan igual todos Vale Y el mazo De guerra El daño contundente Al 225% En lugar Esto es De cuando Esto es cuando Baja de Del caballo El mazo Vale chicos Cuando hace la Q Encima del caballo Que se tira Pues Eh Se ajustó el daño contundente Al 225% En lugar del 195% O sea Se lo van a aumentar Vale O sea De locos No recuerdo bien Pero creo que Se lo nerfeaban ¿No? En el anterior Es que Ahora estoy en duda A ver Voy a echar un vistazo A ver La semana pasada Que es lo que hicieron Porque yo recuerdo Voy a echarle un vistazo Antes de nada Porque Es que coño Creo que se lo A ver Cambios en los cofres No A ver Aquí Vale Esta de aquí Vale Es del 15 De marzo Vale De la semana pasada Y aquí Voy a echar un vistazo A ver En el mazo ¿Dónde está el mazo? Ah no Aquí el daño contundente También se lo aumentaban Pero Decían que Habían solucionado Un fallo En el que el daño real No coincidía con el de la descripción Antes era un 195% Y ahora es un 225% Ah pues Lo buffaban también Vale Ahí error mío Vale Pues Bueno sí Pues se lo siguen aumentando Vale chicos El daño El daño contundente Cuando desmonta El mazo De guerra Equilibrado y optimización De unidades La unificación de liderazgo De las unidades Highlanders ahora ha terminado Los gaiteros Ahora son 130 de liderazgo Como es siempre Cuando termina una temporada Las unidades de esa temporada Eh Anterior Pues aumenta Bueno Se pone a su liderazgo normal ¿No? Siempre está reducido El liderazgo De las unidades De una temporada Pues cuando termina Pues cuando termina Vuelven otra vez A su liderazgo normal Los Claymore Van a estar 245 Los cazadores A 320 Agricultores Que son los Medieros La salud aumenta 200 puntos La caballería de exploradores Estos son La caballería De yelmo de hierro Que la presentación De armadura Forante Aumenta En 57 Daño cortante Aumenta En 71 Milicia De jabalinos Los jabalineros Milicianos El bloqueo Aumenta En 75 De escudo El daño Perforante Aumenta En 60 No sé Por qué pone ahí B No sé Vale Los corchings Daño Perforante Aumenta En 60 Esto lo dije La semana pasada Y lo vuelvo a repetir Hay unidades Que no tiene sentido Que las toquen Los saqueros De vanguardia No tiene sentido Por ejemplo Que le aumente La defensa Cortante Bueno La defensa Lacerante Sería Bueno La lacerante Que la aumenten En 20 No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido O los corchings Que son unidades Que no se utilizan O si las tocan Que sean coherentes Los saqueros de vanguardia ¿Para qué necesitan Aumentar la defensa? Que la aumenten En el ataque ¿No? O que la aumenten En alguna historia Que No sé Porque son unidades Que se van a poner A distancia No necesitan ese daño Esa defensa Lacerante O caballería Una caballería De yelmo de hierro Que es verde Que tampoco se utiliza O no sé No tiene mucho sentido O los medieros Que le aumenten La salud 200 puntos Son unidades Que realmente Pienso que no se van A utilizar Aunque le hagan eso Bueno Por aquí más cosas Salqueros vasallos La presentación De armadura perforante Aumenta 75 puntos Esto puede ser Más o menos Interesante Aunque son Unidades Bueno Igual sí que se nota Porque es el perforante O sea que sí que Igual también se puede Esto puede ser Más coherente Más normal En condicionales De Esto no sé Qué unidades A ver En inglés Los Simachean Star Wars No sé No sé qué Unidad es esa Ah vale Serán los Los proselitos Porque aquí están Los paladines Sí Estos serán Los proselitos De Simachian O como se llaman Y aquí están Los paladines Vale Bueno Aumenta el bloqueo En 100 Y aquí el daño Contundente Aumenta en 33 Los paladines Guardias imperiales Con lanza Los lanceros imperiales La presentación De armadura contundente Aumenta en 100 Daño contundente Aumenta en 75 Vamos El daño con el escudo Pero Porque con la lanza Contundente Poco Caballaria pesada De prefectura También aumenta El daño lacerante En 87 Los berserkers La defensa perforante Aumenta en 10 Que eso Tú me dirás Si eso se va a notar De nuevo Lanceros de fuego Daño contundente Aumenta en 25 Los silagdars Daño cortante Aumenta en 45 Los silagdars Que los quiero probar Así que pronto Seguramente Esté jugando algún día Con los silagdars Y os traiga el vídeo Con ellos Testeándolos y tal Y los alquimistas Que se mejora en la descripción De las habilidades Para algunas de las habilidades Del alquimista Correcciones de errores Como siempre De unidades A ver si hay algo así interesante Daño real del desmontaje Del combate De Maon Lo coincidía con la descripción Se resolvió un problema En el que Al montar y abandonar El área Después de ser golpeado Por la habilidad De un héroe De hacha de petos De montar y volver a montar De transportaría De regreso a ese guardo De locos Eso Vale Lo están Bueno Se ha resuelto Dice ahí Vale Lo de la habilidad El mosquete Granada de pólvora negra Infligía daño A los señores de guerra Y a las unidades A través de las puertas Vale O sea que eso ya tampoco De las unidades A ver si dice algo De los Kessigs aquí No creo No pone nada De los Kessigs Vale Diversos problemas También Buah Una locura Os dejaré A ver un momento aquí Comentar a moverse Durante el tiempo De espera De 30 segundos Después de unirse A una batalla De territorio Igual Mediendo un método Especial Vale Lo han corregido A ver si hay algo Así más interesante No pone nada más Así que Es eso todo Esto ya es del 17 de 3 Del lanzamiento De la nueva temporada Así que Os dejaré en la descripción El enlace este De las notas del parche Por si queréis Verlo vosotros Está en inglés Pero podéis Traducirlo con clic derecho Y darle a traducir En vuestro idioma Así que nada más Chicos Ah bueno Antes de despedirme Tenemos lo de También Lo de los cofres Estos Que también Lo iban a actualizar Que todos los cofres De indumentaria Se abrirán con un nuevo objeto Las llaves de oro Estarán disponibles En la pestaña De consumibles De la tienda Todos los cofres De indumentaria Que no se abran Se convertirán En una cantidad Igual de llaves De oro Por ejemplo Si tienes 5 tesoros Hundidos Y 10 búhos Y 10 búhos De minerva Que en inglés Esto seguro Que está mal traducido Porque a mi no me suena De nada De la actualización Se convertirán En 15 llaves de oro A partir del 24 de marzo Podrás ver Cuantas llaves Tienes en el menú De cofres de indumentaria Pulsando la G Y desbloquear Los cofres Según vayan rotando Los cofres de indumentaria Estarán disponibles En el menú En el nuevo menú Cofres de indumentaria G Pronto publicaremos Más información Sobre los plazos Y contenidos De las rotaciones Estos cofres de indumentaria Se convertirán en llaves de oro Cofres de indumentaria De señores de la guerra De gremio de desastres Tesoro hundido Cofres de los 10 soles Cofre búho De minerva Si tienes alguno Entra en el menú De cofres de indumentaria Para abrirlos Antes de la actualización Del 24 de marzo Pero esto lo estoy subiendo Hoy día 24 Así que nos va a dar tiempo a eso Así que si no Os habéis enterado Pues se os convertirán En llave todos los cofres Por si acaso decís Oye Pérez Que se me ha eliminado El cofre de indumentaria De señores de la guerra Y no lo encuentro No sé qué ha pasado Se ha bugeado o tal Bueno no es un bug Es que se ha metido Una actualización En el que va a desaparecer Todo el tema de cofres Y van a meter Las llaves de oro ¿Vale? Como dicen aquí Son un nuevo objeto Que vais a poder abrir Los cofres Con las llaves de oro Así que se os intercambiará Todos los cofres Por estas llaves de oro Que con las llaves de oro Podréis abrir los cofres En la G ¿Vale? Nada más chicos Ahora sí Antes de nada Recordad Los de Twitch ya lo sabéis Porque lo estoy publicitando Últimamente Pero además en Youtube También quiero traer Un vídeo sobre el tema Y es que He actualizado Mi página de Patreon Y en la descripción Tenéis el enlace de Patreon Así que Si queréis informaros Por un euro al mes Me podéis echar una mano A que continúe Trayendo contenido De calidad Al canal de Youtube Y de Twitch Todos los días Como siempre Y al final Esto es un hobby Y hay a veces Que no lo parece Porque estoy dedicándole Mucho, mucho tiempo Que podría dedicarlo A otras cosas O en el futuro Puede que esté trabajando Y no pueda traer Tanto contenido al día O a lo mejor Puedo traer un vídeo A la semana Depende del curro Que tenga nuevo Así que nada más Os dejo en la descripción El enlace de Patreon Me podéis echar una mano De esa manera También compartiendo mis vídeos Y dejando un like Y suscribiéndonos Que es gratis Así que Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos en próximos vídeos Chao, chao